Con una mejor seguridad pública, se fortalece la inversión privada que genera empleos y crecimiento, aseveró el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, al inaugurar el módulo de la Compañía Marítima de la Fuerza Civil en la localidad de Chachalacas. El mandatario señaló que se ha registrado un desarrollo palpable en espacios de gran vocación turística como Chachalacas, Cardel, Úrsulo Galván, Puente Nacional y Zempuala, así como también destacó que la entidad tiene una gran fuerza en su gente. Hemos crecido, pero ¿por qué hemos crecido? Porque hemos trabajado y estamos trabajando y debemos seguir trabajando. Es cierto, son días complejos, no son fáciles, pero con el trabajo y el esfuerzo de todos y cada uno de los veracruzanos vamos a salir adelante. El gobierno pone su parte y hoy venimos a inaugurar estas instalaciones dignas que le van a prestar un mejor servicio a todo el litoral del estado de Veracruz.